Estamos aquí reunidos con la Generalitat de Planificar algunas actividades y de esta manera poder ayudar a nuestros ciudadanos de cada uno de los cantones y que vayan rumbando siempre al servicio de la comunidad. Bueno, nosotros conocemos, ¿no?, y es algo que se está pasando en el mundo entero, el COVID-19, el recorte de presupuesto, todo. ¿Cómo se maneja la alcaldía usted allá en Marcaveli? Bueno, indicándoles sobre el COVID. Recién salgo yo de este COVID que realmente a mí también me dio a mi familia, a mi casa. Estuve aislado, pero trabajando a nivel interno. Me dio bien fuerte, pero gracias a Dios me agradezco, Diosito, por darme vuelta la oportunidad de estar con vida y seguir trabajando por la comunidad. ¿Hubieron casos ahí de fallecimiento? Sí, pero pocos, no vieron en grandes cantidades, pero sin embargo ya con el COVID que se planificó y se dejó que la gente solamente trabaje en ciertos negocios, lo necesario nomás, y hasta cierta hora para bajar la incidencia. En el sentido de las obras estamos con deudas anteriores de los anteriores años, porque nos quedó durando más de 400.000 dólares en este caso. Nos ha ido cancelando poco a poco mensualmente, pero sin embargo le hemos dejado más el presupuesto para pago al personal, porque realmente ellos necesitan para su alimentación. Y de esta manera también tener deudas y también los proyectos que teníamos pendientes los estamos prorrogando poco a poco con la finalidad de ir avanzando y no tener problemas con el Estado. Y de esta manera ir suprimiendo poco a poco e ir pagando las deudas que se debe tener. Hablando de proyectos que usted lo menciona, ¿qué proyectos necesita Marcao y que se cumplan? Bueno, ahora estamos ya lo último por culminar el estudio del plan maestro de Vapotar del Cantrellado, que es una obra que no se ve. Pero Frenpacay no está viendo que no se vea o se vea. Lo importante es la necesidad prioritaria, que es el lago y el cantrellado, en especial el agua potable, que necesita llegar al último rincón del cantón. Ya ha terminado el ciclo de vida tanto el lago como el cantrellado, ya está pasando muchos años. Sin embargo, esperamos que el presidente de la República, Guillermo Lazo, nos apoye en este proyecto que es muy importante, no para Frenpacay, sino para toda la ciudadanía que habitamos en el cantón Marcao de Vélez. Ese y otros proyectos estén en camino. Correcto, sí, estos son los proyectos que hemos gestionado. Como número uno, ¿no? Sí, correcto. Prioridad, porque la salud va cogido la mano. Correcto, sí, entonces estamos siempre pensando en servir y el servicio es lo cordial y más importante para la comunidad. ¿Hará viajes lo que sea necesario para dialogar con el presidente Lazo? Sí, yo creo que estaba tratando de conversar con algunos asamblistas para hacer un acercamiento con Guillermo Lazo y de esta manera nos puede apoyar así. ¿Qué tal usted la relación con los asamblistas electos del Oro? Sí, con Falquez hemos conversado y buena apertura con él y de todas formas esperamos que también nos apoye porque yo creo que es un buen personaje y aparte una persona muy buena persona que ha apoyado en su administración como alcalde, ha hecho buenas obras y no está de más coger lo que es su criterio que en beneficio de la ciudad de Machala y ahora que como asambleísta yo creo que va a dar mucho por la provincia de Lazo. Gracias.